qué pasa amigos como están bienvenidos una vez más a su canal de siempre me trabo ya no es life adventures es pesca sin limites ahora sí entonces venimos esta vez a pescar un rato aquí ando pescando en galveston bay andamos pescando en un bote el día de hoy viene me acompaña mi familia acá venimos a pescar un rato encontramos el lugar muy bonito bebeyo una isla por acá en galveston vamos a probar un ratito suerte aquí pero más bien ya me voy de acá voy a buscar otro lugarcito porque acaba de llegar hace como una hora pero pues no no pican ni los mosquitos aquí ahorita entonces vamos a buscar un lugarcito aquí cerquita a ver si podemos pescar algo entonces acompáñenme vamos a ver qué pescamos y cambiamos la técnica amigos comenzamos con carnada viva y parece que está funcionando amor el el lumpe vamos a ver qué ganchamos parece que está funcionando hay chiquito es un rojillo eso chiquito gracias gracias mi amor es un rojo es un redfish tiene carne rica tiene carne rica pero éste todavía no lo podemos llevar porque está muy chiquito mamá no puede cuidar no, no puede cuidarlo lo quiere soltar usted si, si, dámelo ok, espérame, espérame a poquitas agárralo aquí en la cola duro eso ahora del estómago ok, no, no, agárralo agárralo en la cola, eso ahora más de la cabeza ahí, ahí, eso, así ahora suéltelo, suéltelo al agua eso wow bravo, mami espérase, espérase yo la agarro ahora sí la primera captura del día vamos a lavarnos a ver ok ¿está? bueno seguimos amigos a ver qué pasa segundo del día es otro rojito es otro rojito es otro rojito y no de ley mientras se acuerda me acuerdo segundo rojito de ley son baby redfish se va para el agua se va para el agua se va para el agua porque estaba pequeño perdón, perdón bueno, vamos a seguir un ratito más ya es tarde salieron dos rojitos si acaso unos dos, tres tiros más ya saben eso se dice siempre pero sí ya tenemos que irnos unos dos tiros más y vamos a ya irnos espero que les haya gustado el video amigos si sale algo más yo les pongo ahí otro pequeño pedacito el video pero yo creo que eso va a ser todo por hoy pescamos con lures pero nos sirvió entonces decidimos buscar por camarón vivo digo sí, camarón vivo entonces vamos a tratar un ratito más amigos no olviden si les gusta el contenido regálenos un gran like suscríbanse al canal eso nos ayuda muchísimo nosotros para seguir creando más contenido por ustedes y y No lo vayas a soltar, ok? Otro rojito, otro rojito No lo vayas a soltar, ok? Eso, eso, levántalo Arriba, 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 usted puede, usted puede Vamos, vamos Bravo! No, no se puede llevar, está pequeño todavía Espérame, espérame, espérame A ver, lo vamos a soltar Sí, yo, sí? Espérame, espérame, cuida con el azuelo ¿Por qué? Porque están pequeños y todavía no se pueden llevar ¿Por qué? Porque están pequeños, no es permitido No se puede A ver, lo vamos a soltar Agárralo de la colita Ok? Dígale hola a la cámara, a los amigos Bye! Dígale bye! Con esto nos vamos, Diego Bye! Suéltelo mi amor, suéltelo Pues nada, muchísimas gracias por ver el video Y ahí estamos, hasta la próxima, cuídense Bye!